hola soy go pesquera y quiero explicaros quiero que entendáis lo que es la técnica del stripping en qué consiste y cuál es el objetivo real de ella bueno en la raza de pelo duro cualquier raza de pelo duro tenemos una característica principal que es ese pelo es ese pelo con esta textura áspera que no sólo el pelo duro lo que tiene es esa aspereza sino que además es la que tiene el color vivo con brillo y hace que bueno sobre todo pues en perros que tienen un pelo negro marrón bueno pues tiene ese negro intenso ese marrón intenso con brillo eso lo va a tener el pelo duro la capa de pelo duro tienen dos tipos de pelo tiene un pelo muerto una subcapa esa lana y luego el pelo duro como veis aquí en la en el dibujo veis que tenemos la piel tenemos el pelo duro más largo y tenemos esa subcapa de pelo por debajo pegadita a la piel que lo que vamos a buscar es ir eliminando esa subcapa de pelo en para favorecer el pelo duro y la piel pueda nutrir más a ese pelo duro en detrimento de esa subcapa de forma que poco a poco vamos entrando también en lo que es la rotación de pelo al conseguir esa capa de pelo duro que vaya teniendo distintos largos y podamos ir quitando una capa consiguiendo y teniendo otra debajo que será la capa que nos va quedando y así vamos trabajando es un trabajo continuo de mucha constancia espero que los resultados son espectaculares cuando se trabaja bien no sólo cuando hacemos el streaming sino sobre todo con el mantenimiento entre stripping y stripping si te ha gustado el contenido de este vídeo dale un like suscríbete y visita nuestra escuela de formación online de peluquería canina tienes para ya seas particular ya sea profesional o quiera dedicarte eso tienes nuestra escuela de peluquería canina online para ti nos vemos y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir